Hemos tenido el día lunes un incendio que arrancó ahí a 8 kilómetros como yendo a la calle El Matario, el camino del campillo. Se aprendió ahí en Oscañaveral y bueno, ha hecho que cruce para el campo de los dos lados. Y bueno, se trabajó de 3 la tarde a 20 y 30 horas de la tarde. ¿Qué es lo que se estaba quemando? ¿Cañas y qué más? ¿Algún pastizal seco? Sí, el rastrojo de maíz, aunque ahora hay sembrado de soja y bueno, quedan todos los palos, chalas, inclusive hasta los marlos completos que la máquina nos despide, toda esa suciedad queda abajo de la soja y eso es lo que hace que haga combustible. Y bueno, ayer salimos también a la tarde, 3 y media de la tarde y bueno, estuve trabajando ahí en el campo de las constancias, también está a 7 kilómetros, medio pegado a donde fueron el día anterior y bueno, ahí también se quemó una gran parte de la soja, creo que de Scurti, propietario de Campillo y de que está al frente. Y la constancia, boviesé, boviesé algo así de relicó, se quemaron de los dos lados, así que bueno, ahí estuvimos trabajando hasta, o sea, de 3 de la tarde hasta la noche de 2 de la mañana. ¿Se conoce cuál ha sido el principio de incendio, el foco de la causa? No, 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 aparentemente ahí por los comentarios había unos cables de alta tensión y lo que dicen que puede haber sido eso, pero también no es la certeza de eso, hay árboles que puede haber sido que hayan hecho, tocado los cables en un cortocircuito y ahí arrancó. Otra, también puede llegar a ser que alguien lo prendió y hasta los árboles levantó temperatura y cortó los cables y los cables se cortaron después, así que no hay una certeza, nadie dijo, estaban los cables cortados, pero nadie puede decir que fueron los cables.